muy buenas hola 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 muy buenas a todos qué pasa chavales qué pasa esta tarde qué tal estáis por aquí nada dará un solo adudito a todos pero por aquí está rey one wolfness worldpitsero viso66 qué pasa viso pensaba que estabas estremeando ahora si te he pillado que has terminado lo siento no te puedo hacer una raid ahora mismo cuando terminemos haremos una red pero ahora mismo no se puede nada pues un saludo a todos los que estáis que veo que habéis escrito poquitos en el chat por ahora no sé ahora mismo cuántos estamos lo mismo somos un montón o no y nada pues la idea de esto pues pues ha surgido así de la nada no te no os voy a mentir espero estar en directo la verdad porque estoy aquí mirando esto y y no lo sé amó una raid bicho amó una raid vale sí parece ser que estamos en directo porque viso ha conectado ha contestado de lo de la raid pues nada el tema es que tengo que pintar yo pintando todo el puente llevo aquí dando zapatilla una miniatura que creo que por error mío se me fue creo creo que se me fue de plazo me lié con cositas estuvimos aquí haciendo muchas cosas con todo el tema del streaming de youtube de patreon y demás y pues se me olvidó parece ser la fecha de entrega de la miniatura que tenía que entregar que es el en teoría el boxar oficial para para una nueva campaña de kickstarter de quimera entonces después nada me enteré el martes de que tenía que tener la lista me dijeron dónde está la foto de la miniatura sergio y dije pues qué miniatura qué miniatura de que me hablas y nada pues pues nada ese mismo día me puse a tope a montarla empezar a pintar y demás y me dieron un poquito de tregua hasta el martes de la semana que viene así que el martes que viene tengo que tener la lista así que nada podéis imaginar que me he puesto a fueguísimo estoy intentando hacer la épica para tener la lista pinte con vosotros la cara el martes pasado creo que fue de esta miniatura una de las caras una de las caras porque pues por hacer un poquito más complicado challenge no porque a ver sergio no nos pinte sólo una miniatura que una miniatura es modo y si para ti ando es una miniatura con dos cabezas con dos armas y con dos brazos una que tenga un escudo gigante y otra pues simplemente armadura porque que si no si es sólo pintar una miniatura con su hacha su cabeza normal y su otro brazo es demasiado sencillo entonces vamos a hacer un poquito más difícil verdad entonces te lo complicamos te multiplicamos los brazos por dos las cabezas por dos y ya está y las armas también por dos así de sencillo así que nada este es un poco el resumen de por qué estoy aquí y por qué he dicho yo sé voy a subir por aquí a ver si alguien se anima aquí a unirse conmigo un poquito en tweets y pues echamos un poquillo la tarde pintamos el que quiera pues ya sabéis me ponéis ahí modo podcast vamos pintando poquito a poco y ya está y vamos avanzando y así por lo menos consigo avanzar la miniatura y pasar un buen ratillo y esas cosillas así que nada y por aquí saludos a sky dragon que veo que ha entrado y a vicente un saludo para vosotros también y nada pues vamos a ponernos ya con la miniatura os la enseño y comenzamos porque esto es así así que voy a apartar el micro para tenerlo por aquí que no moleste mucho ahí creo que me veis bien creo que me veis bien verdad perfecto nadie contesta entiendo que es un sí que todo está bien así que nos voy a enseñar la miniatura muy buenas tardes y bay miniaturas muy buenas tío muy buenas ya mira desde méxico que pasa en taro muy buenas muy buenas espero que espero que os cuadre la hora perfectamente y que disfrutéis un montón de este streaming así me ayudáis a pintar esto que es que tengo que hacer la épica mira qué chulo mira qué chulo ve ahí que estáis participando por primera vez en el chat qué guay qué guay qué guay qué guay me cuesta pronunciar ciertos nicknames que utilizáis porque van todos seguidos y a la hora de leerlos no sé muy bien cómo se leen pero alea madogin muchas gracias ajr paint muy buenas en taro veo que estáis aquí un montón pues nada muchísimas gracias espero que este domingo sea sea chulo para vosotros ya hecha chulo y nadie pintamos un ratillo de aquí que se suscriben muchas gracias por unirnos al capitín de nuevo qué tal ha quedado la pena del otro día que peana que peana no he podido hacer nada más porque me he tenido que centrar en esta miniatura miedos lo enseño esta miniatura vale esto es como esto es como la llevo vale un momento apartar aquí el poco este que si no lo va a pillar ahí mal vale esta es la esta es la miniatura tal y como la llevo vale esto es como ya veis es todo photoshop es todo falso y todas esas cosas siempre siempre lo que hacer un emoji de photoshop 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 siempre y vamos a acercar aquí un poquillo al micro mientras hablo aquí ahora y nada pues esta es la mini que tengo que terminar tiene aquí un brazo aquí tiene bueno tiene aquí dos brazos ahí tiene otros dos brazos y las dos cabezas y ha pintado esta cabeza y me falta la otra pero si esto es lo que ya sea súper picarda pues tengo que hacer la épica tengo que hacer la épica tiene que estar listo el martes o sea tiene que estar listo y esto va a ser de locos esto a ver si lo conseguimos a ver si lo conseguimos al menos tengo por aquí a vane también que me está haciendo algo de compañía que ha dicho bueno te haré algo de compañía si no no voy a ver a mi amorcito en toda la semana pues nada eso vamos a empezar a pintar que si no no arrancamos esto así que nada vamos al lío y ya está vamos a empezar a pintar algunas cosillas como por ejemplo esto de aquí esta calavera de aquí vamos a que alguno me dice cómo se hace un no metálico para las cosas de detalle y cosas así pues no te preocupes ahora vamos a ver cómo lo hacemos porque son las mismas cuestiones que tengo yo siempre vale como el tono de la piel de fernando muchas gracias fernando una máquina una máquina el tío sí la verdad que me apoya un montón me apoya muchísimo la verdad que sí apoya muchísimo aquí ha dicho bueno voy a ayudarle aquí a este porque si no va a ir al estudio no va a hacer nada yo no le veo no con el latigo no pero pues eso este es el mangurrián que tengo que terminar así que voy a ponerme aquí a pintar estos no metálicos de aquí y vamos a seguir ahí a tope fernando dice definitivamente esa figura esa figura del kickstarter es la mejor pero si no la he visto terminada fernando por favor por centrémonos centrémonos un poquito está ahí falta todavía chicha esto aquí hay que darle zapatilla todavía esto terminar la palmar de esa rodillo si belius llevo desde desde pues eso desde el martes pasado cuando hice el streaming a la gracia de pintar la otra cabeza la otra cabeza está aquí la la gracia de pintar esta otra cabeza es porque pues porque no había montado la miniatura y dije bueno tengo dos cabezas tengo varias armas me pongo con eso y voy avanzando porque es que si no esto es de locos o sea que no avanzamos nunca y si y mini painting hello welcome to this captain pues eso entonces pues estoy haciendo la épica es que mirar lo enseño así rápidamente pues toda la mandanga que tengo aquí a mí no me mire tenemos el brazo este de aquí que ya lo tenemos ya lo tenemos ready vale este brazo bueno ready comparado con el resto está ready y luego tenemos el mazo este vale tenemos el mazo está aquí guaperas y luego tenemos el hacha entonces pues eso voy como puedo voy avanzando un poco las cosas al menos me he quitado el tema más fastidioso que podría ser el color rojo y la piel que podrían ser las dos cosas que pueden ser más complejas sibelius sí sí por supuesto vais a ver un tutorial de cómo he hecho la herida que es espectacular espectacular sí 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 todas esas cosillas de hecho ahora voy a darle aquí a grabar no os preocupéis para que tengamos ahí tutoriales guapos para patrón ahí con a tope de explicaciones y mil rollitos hay guapos 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 hay que darle currabane si no le doy currabane y qué hacemos hay que grabar todo dice que está dice como que que va muy relajada dice dice mira yo me encuentro relajada en plan de no sé dame algo más de faina porque es que me siento me siento de chill sabes que estamos a domingo por la tarde y estamos aquí y tiene de chill de chill la poca decencia de decir que estamos relajados de relax chicos de relax de relax esto es esto es la party la party que tenemos aquí en el sector mira alguien utiliza gatos también es fernando 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 díaz una máquina del tío que se ha puesto el nickname de de creo que mismo de youtube vamos es fernando ah vale fernando 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 ha visto eres eres famoso fernando fernando ya está con eso ya te reconocemos eh si belio nos vemos pronto no te preocupes no te preocupes the wrath of the painting i can imagine who are you but tell me the truth eh mira fernando saluda bueno pues vamos al lío que aquí hemos venido a pintar hemos venido a pintar que tengo que avanzar esto en plan épico porque es que si no no esto no cunde chicos así que venga va vamos al lío vamos a darle aquí un poquito de matraca aquí guapa de hecho mirar había utilizado esto lo dejo por si alguien sabe había utilizado un producto de acá no sé si el producto lo he utilizado mal o que el producto de acá es una puta vergüenza no lo sé no lo sé vale lo dejo a vuestro criterio seguramente lo hayáis utilizado yo mal quiero creer eh lo puse aquí para hacer un craquelado en el terreno y craqueló por misco sabes no craqueló nada y así que decidí luego ponerle arena encima y pintarlo más tipo desértico y demás pero mi idea era hacer todo esto menos la parte de la roca súper craquelado y le puse en zonas bastante en otras zonas puse muy poquito para que hiciera diferentes craquelados pero pero eso craqueló por misco y es lo que hay te dice por aquí viso viso ak streamer pro painter de rights que dice que donde vamos a estar mejor di que si 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 por ejemplo con gato di que si con gatetes podemos traer los gatetes aquí y ya es espectacular y ya está ves traemos a los gatetes pasan por aquí los llenan de pelos nos ponen la mini llena de pelos luego me dice quimera que porque hay pelos en las fotos bueno vamos al lío que si no esto no avanzamos a ver vamos a ver cosas 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 chulis esto voy a coger colores y empezamos vale voy a seguir un poco con el mismo pantone o cromatismo que he utilizado para para el resto de dorados vale voy a seguir en la misma línea un sahara hielo por aquí bueno de hecho mira vamos a hacer una cosa guapa ya cuando tengo de grabación tengo poco tiempo bueno pues iré cortando ya está que le vamos a hacer vale bueno pues nada gracias por todos los que jerry jerry nice nice bueno para quien no lo conozca jerry es una máquina de tío viso no quiero decirte nada pero quizás en uno de tus streamings de halo infinit 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 no sé cómo se dice infinit el nuevo halo hemos estado jugando con jerry lo dejo ahí por si quieres saber quién es nice vale vamos a echar por aquí he puesto esto ah vale claro que tengo que cambiar la cámara claro chavales os dejo aquí la paleta vale pum aquí por ejemplo vamos y corte para domingo aquí mientras pintamos vale un poquito de sahara hielo vamos a meterle aquí un poquito de nice y un poquito de golden yellow también vamos allá por el golden yellow golden yellow que buenos tiempos eh que pena que se ha ido toda la comunidad del juego por eso de que a lo mejor con cuatro mapas pues a lo mejor a lo mejor se siente como un poquito incompleto deberéis probar el destiny destiny es crema destiny está muy bien además las mazmorras y las incursiones molan muchísimo la verdad que están espectaculares hay unas mazmorras muy guapas de hecho hay una que se llama garras de la avaricia que mola muchísimo de hecho os recordaría seguramente a cierta película que hemos visto cuando éramos más pequeños es un poco un guiño a esa película y está guapísima vale vamos a poner por aquí también aquí el rhinos hide por supuesto un poquito de rhinos hide y nuestras vidas hay que poner bueno y que andáis haciendo que andáis haciendo este domingo en casa aparte de estar aquí viéndome en stream a ver que más estáis haciendo he dicho bat que más creo que sí he hecho hay una mezcla de de idiomas por cierto ahora que he dicho bat habéis visto la nueva película de batman uy esto no es habéis visto la nueva película de batman está bien está bien me gusta me gusta me ha gustado me ha gustado bastante de hecho me ha gustado bastante creo que recibe bastante hate el actor por lo que he oído pero la verdad que creo que el chaval lo hace muy bien y la peli mola mucho es otro otro concepto de batman que no se ha visto en cine al igual que en cómics sí se ha visto en cine no se había visto y me ha gustado mucho me ha gustado mucho debo reconocerlo soy marvelita a tope soy fan de marvel lo siento pero debo reconocer que cuando las cosas se hacen bien se hacen bien ya está es bueno es bueno decirlo al igual que caballero luna empezó muy potente y bueno a mí esto de que en capítulos como en boafet pues bueno lo dejaremos ahí mañana HBO sale en HBO mañana ostras pues me la voy a volver a ver está guay está guay está guay a mí sí me vuelo sí 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 míratela míratela porque estás viendo el último paso en Sevilla qué chulo tío qué chulo pues disfruta 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 ahí vale vamos a darle un poquito de zapatilla a esto vamos a ir un poquito más rápido Sergio porque tiene que estar el martes vale así que por favor Sergio un poquito de por favor y pinta ¿te habéis visto alguna la nueva temporada de caballero luna? ¿habéis visto? de Disney 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 plus ¿no habéis visto? te gusta mi uniforme inglés en un momento ¿eh? te ha gustado mi uniforme inglés en un momento esto es este tipo de 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 copy recipes ojo ojo que esto no se enseña en todos los sitios ¿eh? me enseña a mezclar muchos colores y que salga marrón feo pero hacer este uniforme inglés en un momento no se enseña todos los días guardarlo como buen tip hacer clip de esto que esto ha sido crema darle aquí a hacer clips de este momentazo en cómo hago un uniforme inglés en un momento por favor Reynolds High siempre lo recomiendo por muchas razones de ahí salen nacen los colores no es un primario pero como si lo fuera es necesario en nuestras vidas vamos al lío chicos vamos allá vamos a pintar esto vamos a aclararlo un pelín vale vamos a hacer todo dorado bueno disculpad por el zoom yo os meto aquí un poquito más de zapatilla aquí hay buen zoom ahí rico 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 bueno pues buena tarde no bueno un domingo ahí sí señor Scarbrand sí señor aquí buen domingo buen domingo un buen domingo para pintar para pintar un ratillo ahí en casa un buen domingo bueno disculpadme si ahora mismo no estoy hablando mucho porque necesito perfilar estas cosas que es momento crítico es el momento crítico bueno veo que por la participación en el chat aquí nadie ha visto caballero luna por lo que veo no habéis visto ni el tato por cierto lanzo una pregunta para el chat ¿qué está pasando con el cine y con los guiones por favor a ver que yo no soy crítico del cine pero ¿qué está sucediendo con los guiones en el cine? por favor que alguien me lo explique ¿y qué tal Javi? cuéntanos ¿qué te ha parecido a ti caballero luna? bueno los episodios que hay por cierto Javi se te echa de menos en esos cursitos ahí de Valencia a ver si vuelves a retomarlos por favor por favor que seguro que estás perdiendo ahí tacto ahí con el pincel como ya no vienes pues claro estarás perdiendo ahí el toque luego me tocará otra vez ponerte otra vez a tono ahí con el pincel pues ahí tuvimos a ver que me dice por aquí Fernando Fernando es el formato clásico de series hombre ahora se me ha ido un episodio así pues para que al menos pues hagan tres series al año bueno tres hagan a lo mejor seis series al año o siete y que estén bien y que te aguante todo el año imagínate ahí te ponen mandaloriano el primer día pues luego el resto del mes ¿qué ves? y tampoco hay mucho más que ver aunque es verdad que han metido cosas chulas ¿eh? han metido cosillas chulas pero bueno en general creo que mola lo nuevo que están sacando esto señores de quimera tiene demasiado detalle ¿vale? ¿qué pasa amorcito? ¿te ve bien o qué? esto tiene tiene mucho detalle esto ¿eh? la herida sí ha dicho por ahí si Veli usted quiere que explique cómo ha hecho la herida ahí locos bueno que sepáis chicos Fernando no sé sí han subido el precio pero bueno no sé no te sé contestar o sea que bueno sí han subido sí volver tendrán más millones de lo que esperaban y habrán dicho bueno mira subimos el precio lo que estáis viendo es Sergio no sabe hacia dónde va y prueba vale pues si alguno dice que hace pues probar probar voy probando porque es que si no esto no hay quien lo saque ¿y tu dirección está el no metálico? tranquilo tranquilo tú solo confía en las capivases y las capivases te guiarán el camino del correcto si es que ese es el camino el camino del guerrero y el camino del pintor hay que ser uno con las capivases las capivases están conmigo los dos primeros capítulos están bastante chulos y de lo que me quejo es del tercero a ver que no es que esté mal el capítulo tampoco quiero hacer aquí un spoiler de no es que es una caca el capítulo no, no es eso me quejo otras cosas del capítulo el caballero luna pero no he hecho ningún spoiler así que nada por favor señores de Marvel hacer las cosas bien ¿vale? y y y y y bueno chicos que se despide van y yo me voy un rato veis porque he decidido abrir streaming lo veis lo veis entendéis ahora el porqué por favor por favor centrémonos centrémonos lo estáis viendo no ha dicho que se va no ya está ya está grabado todo el mundo lo ha visto no hay mucho más que decir ha dicho bueno que ya veo que ha lanzado streaming venga que ya estás acompañado venga hasta luego sergio que me apetece hacer cualquier cosa que no sea estar aquí efectivamente eso es lo que ha dicho es lo que ha dicho que me voy un rato a casa vale pues nada amorcito pásatelo bien mira dice por ahí rey one buena siesta no siesta no creo ya no son horas un cafetito cuatro y media es hora de siesta lo sabe todo el mundo es buena hora siempre si estás buena ahora ahora si estás buena siempre que mira te dicen por aquí hasta luego bane pásalo bien hasta luego chicos jerry mira podéis decirle agua jerry hola jerry aquí también está jerry vale pues seguimos aquí con esto vamos a ponerla ya a tope os voy a quitar un momento la cámara está porque es que tampoco no está aportando ahora mismo nada estoy cogiendo todo el rato el mismo color nice jajaja vale hasta luego bueno la habéis visto no ha cogido y se ha ido que fuerte si fuera poco me encierra para que no me escape capivases a tope bien capivases ahora vamos a hacer los cuernos sonidos llave se apaga una sista con los gatetes espectacular bueno cuánto nos quedan alguien me puede decir cuánto nos quedan para de seguidores para llegar a los 1000 y ahí celebrarlo a tope necesito necesito memes para meter aquí en el canal chicos el otro día me metí en el canal de esos chicos ya me metió varias veces no se llama se me ha ido ahora el nombre y son españoles bueno pues pusieron allá al johnshin ahí con guapísimo johnshin transformándose en goku me flipo muchísimo algún meme de esos así chulos está guapo está guapo está guapo vicente pues nada disfruta y disfruta y con la perrilla por el parque tío nos vemos luego si te pasas de nuevo rauleán rauleán que quiere decir rauleán rauleán esto es estáis hablando mis espaldas que significa rauleán rauleán que significa eso ahora rauleán genial tío que bueno rauleán que buena leche qué bueno tío qué bueno me encanta manatos si habéis de gente que haga memes que haga cualquier parida emotes cualquier cosa para el canal por favor utilizar disco rey para enviarnos esa información porque porque nos molaría y hacer cositas chulas siempre invirtiendo pasta en tonterías simplemente para para alegraros para pasárnoslo bien solamente gastar dinero vaya a tope y tú qué haces con el dinero sergio lo inviertes en software o lo inviertes en hardware no hago emotes hago emotes estos guapos bueno pues lo que comentaba a que nos tiene de fondo os trae esa buena esa es buena pues muchas gracias vicente que no estén así de fondillo pues lo que os comentaba que está pasando en el cine por favor o sea que está pasando con los guiones de cine la nueva película está de morbius tenía ganas de verla parece ser que parece ser que las notas le han dado un fiasco rotundo pero es que la nueva está de harry potter la de animales fantásticos no sé si la habéis visto pero que le pasa al guión que le pasa de verdad a veces tenía sensaciones en la película de no se me parece un chiste no decir que aporta esto que aporta esto el dinero tú crees que es por dinero crees que no sé van a cine no son de hollywood entiendo que eso tienen pasta y para aburrir voy a llamar la saga de esta de harry potter joder ya han ganado muchísimo dinero las hicieron bien nos da un poco la sensación como de que se quieren cargar el cine directamente ellos mismos no sé para mí me meter batman tan rápido en la plataforma de hbo no sé no sé para que muy guay no para todos los que no habéis ido al cine pero pero igual igual para mí que me lo voy a volver a ver pero no sé qué aporta no sé no que habrá mucha gente que diga es que por el precio del cine o tal pues me espero un mes y me la veo en casa es que no sé si ha sido un mes si es que la han estrenado hace nada la de batman bueno o eso es lo que tengo yo en mente como estoy todo el día trabajando lo mismo han pasado ya 18 meses y no me he entrado ah hombre vallejo miniatur es muy buenas tío qué pasa creo que la primera aquí la primera es que escribes aquí en el chat estar de domingo eso pasó cuando de eeuu qué es lo que pasó cuando en eeuu explícame no sé qué es lo que pasó la de luna está guapa lleva otro ritmo lleva un ritmo de película antigua o sea no es no está acelerado como las de ahora pero a mí sí me gustó me gustó bastante pareció chula aunque debo reconocer que no como ya no veo trailers no sabía que había más películas entonces según empieza la peli que me casquen ahí en plan de primera parte dije a ver primera parte de cuántas porque lo mismo lo mismo me presentan aquí al primer personaje ya está vale pues esto ya va cogiendo algo de forma y 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 Debatir mucho de eso Porque con las nuevas televisiones OLED El color, la definición Los contrastes Uff, es que En el cine se ven mal ahora No sé, a lo mejor vosotros me diréis Por los cines a los que vas tú Sergio, que son una castaña Quizás Pero se ven grises las películas Tienen un filtro blanquecino toda la película Que yo lo entiendo, que es el proyector Pero o hacen algo para cambiarlo O cada vez Más gente dejará de ir al cine Por los precios Porque en casa tienen mejor equipo Porque es más cómodo Por mil razones Me vi por ejemplo la película de Sanchi Me la vi en el cine Y luego la vimos en casa y dije Fuale, faltaba color por todos los lados Eh, Vallejo Minis Por supuesto, tío Va a haber vídeos en Patreon De este proyectazo Por supuesto, por supuesto Ahí a tope de explicaciones Sí, 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 sí Para los que estéis en Patreon Ya sabéis el material tan bueno que estamos creando allí Y para los que no estéis en Patreon Ya sabéis Uniros un mesecito Que son diez pavetes Lo probáis Y luego ya valoráis Estamos aquí Van y yo creando Creando buenas cositas Llevamos muchos años trabajando duro Para intentar dejar O dar lo mejor de nosotros Adriminis Muy buenas Pues esto es buena mandanga O sea Adriminis, por favor O sea, esto es buena mandanga O sea, mira, mira, mira Mira con lo que me estáis acompañando Mira, 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 mira Ya, Fernando Es que es eso también, ¿no? De que a veces te encuentras también Algunos que dices Joder, macho La educación no te la has dejado, ¿no? Que yo recuerdo uno un día Que no sé si estábamos viendo algo de Creo que era la última película De Jurassic Park Que fue bastante curioso Porque estábamos en el cine Y el tío, pues que A ver, que cada uno tiene derecho A rehacer su vida A la edad que sea Siempre es bienvenido a rehacer tu vida Si no eres feliz Intenta cambiar cosas Para ser feliz Y en ese momento Pues esa persona Pues ya con sus 50 años largos Pues estaba ligando Con la chavala de al lado Pues que tendría también Otros 50 Que me parece precioso Me parece perfecto Todo eso bien Pero no vengas a De machito Al cine A narrar la película O lo que te dé la gana Yo sé Para aparentar Delante de él La chica que te gusta Que sabes mucho O es muy inteligente O lo que sea Has venido al cine A ver una peli Fin Cállate Y disfruta de la peli Y deja que los demás disfrutemos Pues estuvo dando la tabarra Pues toda la película Que diciendo Que si el dinosaurio ese Era tal Que si el otro No estaba bien Porque los colores No eran así Porque si no sé Que no sé cuántos Y yo decía Bueno tío Que está muy bien Pero que Se llama cine No sé Yo no me he metido En su streaming Para que me cuente cosas Aquí os he metido Vosotros Para que os de la tabarra Mientras pinto Eso es diferente Ya sabéis Si no queréis que os de la tabarra Os vais a Eso es a ligar al bar Aquí al cine Y ande ya Pues eso es a lo que voy Joder Que el hombre ya tenía 50 palos Quiero decir Que es un hombre De hecho y derecho Que me parece muy bien Que raga su vida Que esté conociendo Una chica por primera vez Me parece precioso Pero hostia Con 50 años Ya sabéis Que no sé Ya tienes unos valores Una educación detrás Y joder Sabéis que al cine Pues no sé No está bien visto Lo de que vayas a charlar Entonces vete al bar Y ya está Charla todo lo que quieras Y luego te vas al cine O a donde quieras Pero vamos a hacer Las cosas bien Por favor Legionario 3D Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias La verdad que estoy Dándole muchas zapatillas Llevo todo este puente Aquí Encerrado De hecho ayer Vino un coleccionista Aquí a verme Muy guay De otro país Vino a hacerme una visita Y estuvimos charlando Y eso A ver si salen cositas guapas También Le entregué una mini Que tenía Bueno el Mephiston Mephiston Era para él Y nada Estuve aquí Tomando unas cervecillas Se nos fue un poco De las manos Nos tomamos ahí Unas cuantas Vane también Vane también Se puso ahí Que sí Que ha ido a echarse la siesta Y Y eso Y nada Estuvimos charlando Cenando y tal Y bastante guay Bastante guay Así que llevo aquí Todo el día Llevo todo el día Ayer también Llevo todo el puente Espero que hayas disfrutado Mucho de este puente Yo estaba aquí Disfrutando de otra manera Pintando Que me gusta Pero debo reconocer Que también a veces Me apetece Relajar un poquito Yo que sé Jugar al Destiny Delca es totalmente de acuerdo Tío Con 50 palos No sabía ligar el tío Por lo que he visto No Ese es el tema Yo creo que no sabía El tío todavía bien De cómo se ligaba No No Yo creo que no Vamos a darle otra vez Aquí A grabar estas cositas Aquí Pim pam pum Vale Vale Tiene que fistuki Tiene que fistuki Montada la paleta también Vale Pues cogemos un poquito De este color Le metemos aquí O directamente le cogemos Vamos a cogele directamente Está bien este color Vamos a darle zapatillo Pues Calveras Pues lo mismo era En plan Pues eso En plan Ross Con el tema prehistórico Era gracioso Porque explicaba Pues eso Un poco de los dinosaurios Todas esas cosas Que yo me imaginaba Que lo mismo Lo mismo Ni la apeticía A esa mujer Estar escuchando Sus teorías De dinosaurios Pero ya te digo Que a mí Sí que no me apetecía Escucharlas Te lo digo A mí Y a todos los que estábamos alrededor Pues nada Simplemente alguien le pidió educadamente Que por favor Que se callara Que no era el lugar para hablar Y se enfadó Y estuve recupuñando Porque quién es este Para mandarme callar Porque qué es no sé qué Qué es no sé cuántos Y yo decía Joder macho Se ha dicho que te calles Cállate Bueno habéis visto Los timelapse Que hemos subido A youtube De De Sibila De la vampiresa De Mangle De squeak ¿Qué os han parecido? ¿Os molan o qué? A ver No tiene nada que ver Con Con el nivel docente Que hacemos en patreon Eso desde luego No tiene nada que ver Pero creo que también Es una forma bonita De enseñar Todo el curro Que hacemos Que creo que es un curro Muy Tocho Lo que hacemos Vamos allá ¿Qué os han parecido? Aleamadogim Como pintor profesional Se podría decir Que llevo desde los 18 años Porque estuve buscando Currillo de pintor Empecé a trabajar En Atlántica Y ya me pagaban Desde ese principio Entonces Me entiendo Que si he remunerado Eres profesional Es verdad Que no era El mismo tipo De trabajo Pero obviamente No todos somos No sé ¿Cómo decirlo? No todos tienen que ofrecer El mismo servicio Hay diferentes opciones Entonces yo en ese momento El servicio que ofrecía Era una pintura de ejército En histórico Era en lo que estaba Focalizado Esperamos que me sacaba Mi sueldo Y citó Tan ricamente De hecho Empecé a ganar poco dinero Cuando empecé a pintar Con estas calidades Porque El precio ahora Digamos Se paga ridículo Es ridículo O sea No lo recomiendo a nadie Es ridículo Y Y eso Pero sí Desde los 18 años Podríamos decir Que yo de profesional Estuve trabajando en Atlántica Después A los dos años Descubrí Que suele pintar con óleos Que ahora me flipa Que la gente dice Los óleos Guapísimo Como la nueva técnica Llevamos pintando Con metún de fudea Con óleos Desde la antigüedad Y Y eso Descubrí Que era una cosa Demasiado plana Para mí Que no me aportaba Lo que yo buscaba Las necesidades Que yo Quería cubrir Y me puse a indagar Y descubrí Que en la empresa De Andrea Miniaturas Estaba Aquí en un pueblo Al lado de donde yo vivo A 10 minutos en coche Y me puse a buscar Curro Y probé Suerte Y bueno Pues empecé a currar también ahí Estuve otros dos añitos Y así fui Trabajando Así que sí Podríamos decir que Desde los 18 años Llevo con los pinceles 8 horas al día Sí Eso es por lo que Seguramente lo veis tan fácil Al final Muchos años pintando Sabiendo lo que hago Y experimentando Esa es la parte buena Que tengo ahora en mi trabajo Que experimento mucho Bueno ya muchísimos años Experimentando Pero Pero en general Una de las cosas Que me gusta mucho De la etapa actual Es de la gran libertad Que tengo Ya directamente Tengo libertad Prácticamente absoluta Con todo Entonces Está guay Está guay eso Calveras Sí Este es Este Este es para el kickstarter De De quimera Sí 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 Parralhu Muy buenas Tío El casco está brutal Te mola Fernando Mola 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 el efectillo Mola Muy chulo Luego os lo pongo ahí Con la otra cabecita También Luego lo vemos ahí La otra cabecita Para que lo veáis Oh pues no me esperaba Que íbamos a estar aquí Hoy domingo La verdad es que lo ha comentado Vanessa Y ha dicho Joder pues a lo mejor Podríamos hacer streaming Yo que sé Estás ahí currando tal Yo quiero buscarme una excusa Para irme a casa Yo que sé Abrirte un streaming ¿No? Y estás ahí con la gente Así estás acompañado No tengo que hacerte yo compañía Todo son ventajas Sergio Y dije Bueno pues Pues claro Yo no me la vi venir O sea En ese momento Que Mane me dice esas cosas Yo no me las vi venir O sea Yo decía Joder que buena idea Mane O sea Un streaming ahora guapísimo En plan Y que guay Pero claro No me estaba viendo venir Lo que había De haberte un streaming Que así me voy a casa Y estás acompañado No me la vi venir No me la vi venir Así que Así que muchas gracias Por estar aquí Estándonos una mano Aquí con Con esta mini Me estáis haciendo compañía Un montón Ahora que sí Sí Al final estuve estudiando artes Y intenté buscar Terminé el bachiller de artes Y estuve buscando un poco Para trabajar un poco De la relación Mientras seguía estudiando Temas artísticos Y demás Entonces busqué un poco Pues de todo De todo la verdad Y bueno Pues dije Pues las miniaturas También estaban ahí Y las miniaturas Pues mira Pregunté en varios sitios Por ejemplo Bueno Hubo unas cuantas tiendas De Madrid Que no me quisieron No me quisieron En ese momento Lo cual Respeto Al final No se puede juzgar El pasado Con los ojos de ahora Pero bueno A lo mejor Algunos de ellos Pues con el tiempo Pues dice Ahí va No nos lo vimos venir Pero sí Me rechazaron Algunas empresas De Madrid Y no Atlántica Me dio la oportunidad Lo cual agradezco mucho Lo cual agradezco mucho Sí El precio que me pagaban Digamos por figurilla Era una miseria Pero A lo que yo tardaba En tiempo Por pintarlas Me compensaba muy bien Me compensaba perfectamente O sea No recuerdo lo que era Era Digo una miseria Porque Joder Porque sí Porque era una miseria Ya está Pero es otro tipo de producto Es otro tipo de producto Para pintar ejércitos Y uno no se puede gastar Mil euros O dos mil euros En una miniatura Del ejército Si necesita Cien más Es algo obvio Entonces claro Se buscan precios Muy competitivos Muy baratos Pero claro La calidad va acorde A ese tiempo Y Y eso Entonces era muy poquito dinero Pero yo tardaba Veinte minutos Por miniatura Entonces claro Veinte minutos Pues miniatura Me estaba calculando Pues eso Un por tres En el precio Que me pagaban a mí Y claro Me salían las cuentas Me salían muy bien Me salía muy bien De hecho De ahí Con ese dinero Me iba pagando mis estudios Me iba pagando mis cositas Y muy bien Muy bien Muy bien La verdad que no me quejo No me quejo Como siempre digo Estoy muy agradecido a ellos Y bueno Pues eso Muy contento La verdad Al final que tengo una oportunidad Está muy bien Hay que valorarla Luego pues Hay gente que la sabe valorar mejor Otras menos Pero en general Cuando tengo una oportunidad Hay que valorarla Y bueno Yo la valoré en ese momento Pero sí que es verdad Que cuando estuve dos años Pintando pues eso Con metún de judea Con óleos Con pinceles Bueno Pinceles seco no Nunca he utilizado Pero me entendéis Un tipo de pintura Que es muy limitado Que realmente no estás pintando Estás coloreando la figura Tú aportas una serie de productos Y ya está Y ya está Y como quede Que es válido Chip Y si hay que pintar un ejército Lo pintaría así Pues quizás sí Quizás sí Quizás sí Quizás le daría un poquito más de mimo En ciertos aspectos Como la cara Las armas O puntos más visibles Pero en general Sí Puede que Que fueran esa línea Puede que sí A ver Luego esto es como todo Si tienes que pintar Tu ejército A lo mejor tiene 30 figuras O 40 Pues a lo mejor Sí que las pintaría Con mucho más mimo Pero si estamos hablando De ejércitos Que a lo mejor Necesitas pintar 100 Uff No sé yo No sé yo ¿Qué pasa a Zagales? ¿Qué tal a todos? Por aquí Que os vais suscribiendo Por aquí Saluda a tus suegros Anda Que me está diciendo aquí Vane ¿Ha visto que saludo más guapo A mis suegros? No se lo han visto No se lo han visto No se lo han visto A venir mis suegros Un saludo a mis suegros Y señores Ahí No digo los nombres Porque luego los buscáis En internet También Y les dais a seguir Y luego se van a hacer famosos Y no queremos que se hagan famosos No vaya a ser que El bogo Les acosen por la calle Dirán Tú eres el suegro De Sergio Calvo Wow Una foto contigo Y normal Porque la fama A ver No se lleva La fama No es fácil llevarla No es fácil llevarla Entonces Lo mismo Les hacemos muy famosos Y les cuesta No van a poner una barra de pan Y los paparazzi Esas fotos Y tal Entonces tampoco quiero Tampoco quiero Pero bueno Un saludito para Rufi Y para María Lo podéis hacer con esta Maravilloso Maravilloso Eh señores Suegros Rufi No te esperabas Que fuera a pintar Que sigue que te voy a currar Mamá y papá de Vanny Son mamá y papá de Vanny Son los mejores Los mejores Vale Seguimos por aquí Pintando esto Ahora la pongo chiquitita Para que lo veáis Vale Un segundo Vale Vamos a darle un momento Chiquitita A ver Vale A ver 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 Va guay Va guay Tenemos que darle más Más traya en ciertos sitios Pero estoy aquí pensando un momento En qué sitios vamos a darle más traya Eh Pero sí 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 Hay que darle ¿Os mola el rojito? ¿El rojito que he pintado os mola? Está chulo ¿no? Está guapete ahí el rojito Pues está flipando el tatu Y la Y la cicatriz Eh Pues está flipando Eh All might Incredible This is amazing Thank you very much Hemos llegado a los mil Hemos llegado a los mil seguidores O lo que sea Y Y Yo que sé Hacemos algo Algún baile Hago un baile Ya está Hago un baile Eh Alguna vez utilizo metálicos de verdad Pero no ves que son metálicos de verdad Pero si se ven ahí que son metales de verdad Si lo estáis viendo Thank you very much And hello for France For all French people Eh Bueno Los metales están muy bien Está muy bien La capitanza Los metales están muy bien Pero Tienen muchas limitaciones Entonces bueno Está muy bien Para tabletop Están geniales Lo voy a recomendar más que los no metálicos Los no metálicos simplemente es un tipo de acabado Para generarte retos Para Para utilizar todos los conocimientos que tengo Para aportarlo sobre la miniatura en otro material más Ya está Es como si me dices ¿Por qué no utilizas color piel para la piel? Pues Es un poco lo mismo ¿Por qué no utilizas color metálico para los metálicos? ¿O por qué no utilizas pintura metálica para los metálicos? Pues Te podría decir lo mismo con ¿Por qué no utilizas pintura de cristal para el Cristal o las gemas? Simplemente cuando tienes un conocimiento de ciertas cosas Pues quieres ponerlo Quieres enseñarlo Y ya está Y me gusta mucho trabajar de esa manera Pero sí Para tabletop Prefiero los Los true metallics Más que los no metálicos Porque Entiendo de otra manera El tabletop a esto Para mí son dos ligas totalmente diferentes No es que sea mejor ni una ni otra Simplemente que Estás ofrendiendo un producto diferente Ya está Yo aquí en este producto Ofrezco Una libertad a la hora de pintar O de creatividad Una libertad creativa Que con La pintura metalizada Te limita Te limita totalmente por el pigmento que tiene Entonces No tiene sentido Basalku ¿Qué pasa? Me ha hecho un clip el tío Ahí Bueno Vamos a seguir aquí al lío Te limita vamos a seguir pintando un ratillo que si no, no avanza la mini chicos vale, vamos a hacer una cosa Joséma Paint, muchísimas gracias, muchísimas gracias es para el nuevo Kickstarter de Quimera e intento hacer los deberes bien me ha fastidio un poco el hecho de tener que hacerlo tan deprisa y corriendo no porque la calidad se va a resentir, porque no se va a resentir eso es seña totalmente mía, la calidad es de 10 siempre siempre voy a intentar dar lo mejor de mí pero es cierto que me fastidia porque estoy trabajando en un puente entonces me fastidia, podría estar con mis suegros podría estar ahora mismo con mis suegros, los cuales los quiero mucho y tomarme un cafecito con ellos, y estoy aquí en directo ay suko, bienvenido a el capitín, diga si, a tope, a tope todo Photoshop, todo Photoshop, todo, 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 todo Photoshop voy a utilizar también este color oye por cierto, una serie que estoy viendo que me está gustando mucho, la tengo puesto dicen que quieren ver baile cuando llega a los mil cuando llega a los mil hago baile cuando llega a los mil hago baile, prometido o sea, necesitamos mil seguidores en este streaming, por favor o sea, en este streaming, lo digo ya aquí abiertamente en este streaming en teoría conseguimos el afiliados para Twitch así que muchas gracias por estar estos primeros días con nosotros muchísimas gracias, y vamos a ver si ya que celebramos que conseguimos el afiliados conseguimos también esos primeros mil seguidores que no son suscriptores, pero al menos conseguimos los seguidores y a ver si alguno pues se anima, nos apoya con esa suscripción que tenéis del Prime que no os cuesta nada, y a nosotros nos ayudáis muchísimo para seguir aquí dando cañita e enseñando muchas cositas guapas guapas, guapas, guapas y luego el capibaile, por supuesto la capitense mira, pues nos faltan ocho ya sabéis chicos, ya sabéis, dadle like, dadle like compartidlo con todos vuestros amigos ahí, ahí Fabio, dale ahí, dale ahí me he puesto nervioso por el momento Rey One, ahí es, eso es, ahí reservado para nosotros a tope ahí, Anne te lo agradecerá y yo también y el chico de la silla también hace mucho que el chico de la silla no escribe por aquí ¿dónde está el chico de la silla? se da al salón, a disimular jajajaja titi 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí nos tenéis el fin de semana currando también a tope. Esto es un no parar, un non-stop. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu opinión. Entiendo que es tu propia opinión. Habrá otra gente que tenga cualquier otra. Pero de verdad, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Porque es bonito ver que la gente aprecia el duro esfuerzo que llevamos detrás. Muchas gracias de verdad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Baile de hawaiana? Pero, ¿qué es baile de hawaiana? Por favor. Me he perdido. Me he perdido. Me he perdido. No sé qué es el baile de hawaiana. Bueno, pues hablando de series. Me estoy viendo una serie que me está encantando. La recomiendo desde aquí. Se llama The Wood Doctor. Espectacular. Me parece súper chulo el cómo tratan ciertos temas. No es house. No es ese formato de serie. Es de doctores. Pero la recomiendo 100%. Está muy bien. El protagonista lo hace. Lo gorda. Lo hace genial. Genial, genial, genial. Está basada en una serie coreana. O sea, es una copia de los americanos, como todo, de esta vida. Pero debo reconocer que chapó por el actor. O sea, lo hace de maravilla. O sea, hay muchos que lo hacen genial. Pero el prota es que lo hace de maravilla. Si no la habéis visto, The Wood Doctor, brutal. A ver, no os voy a mentir. Me la veo mientras trabajo, ¿vale? O sea, me puedo ver seguramente la serie tres veces. Y no haberme enterado del todo bien. Pero aún así está muy bien. La recomiendo para ver tranquilamente. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿a que sí? Está muy bien esa serie. Me gusta mucho, la verdad. Muy bien, muy bien. Y el cómo tratan ciertos aspectos. A lo mejor ciertos tabús en la sociedad. Está muy bien, está muy bien, muy bien. Qué filosófico me he vuelto en un momento, ¿eh? No os esperabais de todo de mí, ¿eh? No os esperabais de todo de mí, ¿eh? Tete, ¿qué pasa, Tete? ¿Qué pasa, Tete? Esta cámara es lo mejor, esta cámara es lo mejor. Tete. Tete. Da igual de lo que esté hablando. Tú siempre dirás que es mentira. Si te conozco ya. Bye. 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 Un banatete directamente, ¿verdad? Un banatete de todas, todas. O sea, no sabemos qué está haciendo Nightbot, que no está trabajando bien. Por favor, moderador, activa Nightbot otra vez, que el archienemigo de Tete no está funcionando correctamente, ¿vale? Es un Teteban. O sea, un Teteban. Ahí. Lo puedo hacer yo aquí manualmente, ¿no? El baneo ahí. Le metemos un baneo directamente. Sacrament of Carnage. Thank you very much and hello. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La serie Yu es espectacular, la serie Yu está muy bien, Reiwan, la primera temporada me encantó, el tío lo borda también, una máquina al tío, una máquina al tío, muy bien. Me da un poco de miedo ese tipo de series, porque están empezando a hacer ciertas cosas con personajes malos, el que empaticemos quizás con ciertos personajes malos, pero bueno, la hacen muy bien. Entendiendo que es ficción todo lo que hay, perfecto. Incluso la tercera temporada te diría que mejora la primera, la hacen muy bien, la hacen muy bien los dos protas. Muy recomendable, la verdad. Sí, 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 muy recomendable, vale. Vamos a probar a hacer aquí algo de esto, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Vale. Vale. Lo voy a hacer ahora en pequeñito. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como veis, ¿cómo va? Mi intención es hacer un dorado bastante amarillento pollo por ahora, ¿vale? Luego iré viendo si lo voy a modificar un poco, teñir en algunas zonas y demás, pero en general voy a partir desde uno muy, muy saturado. Quiero que sea muy potente, ¿vale? Que sea una armadura bastante... Si te fijas todavía no juega ni con óxidos ni nada, quizás no le ponga ni óxidos a la armadura roja, que sea muy potente, ¿vale? ¿Qué dice por aquí, Tete? Que está hablando solo. José Luno, sí te lo he dicho, la miniatura es de Quimera Models, es el nuevo Boxart for the Company. Es el nuevo Boxart para ellos, tengo que tenerlo el martes. ¿El martes? Sí, el martes, por eso estoy trabajando aquí el domingo. En vez de estar con mi maravilloso suegro, los cuales los quiero un montón, estoy aquí. ¿En serio se ha apuntado alguien? Vane no existe, o algo así. ¿En serio alguien se ha hecho...? ¿En serio? ¿Quién se ha hecho el nickname de Vane no existe? ¿Quién ha sido? Tete, por favor, son mis suegros, ¿vale? Aunque te hayan llamado Sergio, son mis suegros, ¿vale? No se ha equivocado. Vane es un bot. Este puede ser otro nickname para Vane. Vane es un bot. Vamos allá. Tete, 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 tete. Vamos a darle esta última subida con este amarillito ya pollito. Oh, aquí estoy yo. Este amarillito pollito. Gracias ahí, moderador ahí, por cambiarme las cámaras. Gracias. Esto está muy rápido. Bueno, el que quiera, que tampoco quiero ser pesado con eso, tenéis ahí el enlace en About Us, o sobre nosotros, o sobre mí. Tenéis enlace para Discord, por si queréis sumaros a la comunidad de Discord que estamos creando, que ya somos más de 1500 en Discord. Más de 1500, chicos y chicas. Así que, ya sabéis, apuntaros ahí a nuestro Discord, donde os enteraréis de cuando hago streaming, cuando publico vídeos, cuando subimos en Patreon, en YouTube, aquí en Twitch. Veréis todo ese tipo de cositas, y luego, un aliciente súper especial. Como ya habéis visto, estoy empezando a hacer bastantes cursos aquí en el local, pero se llenan bastante rápido. Entonces, si tenéis intención de venir a los cursos, os recomiendo que os inscribáis, ya que voy a dar preferencia... Bueno, no dar preferencia. Voy a anunciarlo primero por Discord, antes que en redes sociales. Así que así os aseguráis de que podéis conseguir la plaza de una manera más rápida y no quedaros sin ella. Vale, simplemente que lo sepáis. Tanto los cursos que haga aquí en mi estudio, como los que haga en Valencia, en... Vamos, allí en Valencia. Que los organiza... Los organiza Tete, Tete Studio. Ahí los organiza él. Y los que haga también fuera. Vale, también... También los anunciaré por ahí primero. Si están en mi mano. Si lo anuncia alguien por ahí y no está en mi mano, pues nada. Pero en principio los anunciaré primero ahí. También daré preferencia a la gente que se escriba desde ahí. Simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Empieza a quedar esto chulo, ¿no? Este metalcio empieza a quedar chulo. Me gusta mucho. Bueno, sigue por ahí Viso, o Viso66, o ya se ha ido directamente a hacer una raid a otro sitio. O se ha ido ahí a streamear el tío. Yo sé que streamea. Sí, le he visto. Le he visto ahí streameando el tío. Vale, tapadillo. Podéis seguirle. Está de streamear ahí. No sé el horario que tiene, pero... Pero sí que streamea el tío. ¿Ya hemos llegado a los 1000? ¿Cómo? Por favor, por favor, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo podemos ver si hemos llegado a los 1000? Por favor, que me hago aquí un bailecito, por favor. ¿Hemos llegado a los 1000, de verdad? ¿Hemos llegado a los 1000? Por favor, moderador, confirmamelo. No me fío de Samidara. No me fío. Confirmamelo. Moderador, chico de la silla. Wolfnes. Confírmanos que estamos en los 1000. Hago un baile súper sexy, eh. En un momento, eh. No me fío. Estás esperando a que haga el baile. Estás esperando a que haga el baile. ¿Ya somos 1003? Maravilloso. Mira que baile guapo os voy a hacer solo por vosotros. Solo por vosotros. O sea, mira, voy a meterle un leñazo a la cámara. Todo lo hago por vosotros, chicos. Todo lo hago por vosotros. Mira que baile seos. Y ya está. Os he hecho un super baile. O sea, esto es espectacular. Hemos llegado a los 1000. Había que hacer algo en baile, por favor. Ha sido maravilloso. Mira la cara de colorado que tengo. O sea, observa esta cara de colorado que tengo ahora mismo. Ah, maravilloso. Maravilloso. Para el leñazo le he pegado a la cámara, chicos. Le he pegado un leñazo guapo. Ahora, a ver dónde tengo que ajustar la cámara otra vez. Poner ahí maravilloso este contenido, ¿eh? No lo esperabais. No lo habéis visto venir ninguno. Si queréis, si queréis también puedo hacer ASMR. O sea, absa, 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 absa. Puedo haceros aquí un poquito de ASMR. Rasco el este. Lo rasco, yo qué sé. Le pongo aquí el aerógrafo, si queréis. Hago ASMR de painters. The painters. El painter's ASMR. El painter's ASMR. Eso es, eso es. Premium content right there. Ehhh. Pré. Ehhh. 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 Rath of minis. Ehhh. sí sí fíjate que toque que toque so i could dance only for the first thousand followers so this is amazing today it's the day that we will get affiliated on twitch and a thousand followers so it's amazing it's a perfect excuse to dance rewind de verdad uy me llama alguien a lo mejor me está llamando tweets de oye tío suscríbete o haz algo corta corta que esto se nos va de madre a ver tete por favor que quieres por favor te pongo manos libres maravilloso por favor ha sido maravilloso maravilloso tete estudio no podía aguantar el momento y necesitaba por favor no dice hoy por favor ya que estamos aquí ayudarme a escribir más de 50 por favor escribir todos los del chat al menos una a o vale o baile o exclamación capibase lo que os dé la gana por favor más de 50 personas escribir que nos van a desbloquear una movida para meter emotes y meter cositas así necesitamos que 50 escribáis tete comparte por tus redes bueno te cuelgo y desde aquí me llama pues eso escribir todos escribir todos ahí en el chat por fin que necesitamos que lleguen a 50 para conseguir cualquier cosa simplemente es eso para lograr un es que lo de tweets va como por logros entonces vamos desbloqueando logros hoy desbloqueamos el logro de los siete días en directo entonces en principio nos van a dar el afiliado para que os podáis suscribir los que queráis apoyarnos los que no pues nada haremos emotes haremos un montón de cosas para suscriptores igual que moneditas y cositas así súper chulas para ir consiguiendo puntos en el canal y para desbloquear una de esas cosas nos hace falta que 50 personas de manera activa o 50 digamos en un periodo breve de tiempo escriban en el chat entonces por eso necesitamos que sean 50 personas diferentes no sé si bueno ponía 50 personas entonces entiendo que cada usuario cuenta como una pero sí sí eso es un poco la idea entonces ves para poner ese tipo de motes que molan un montón ahí baile citó baile citó y escribir ahí a tope por fin y a ver si a ver si lo conseguimos a ver si lo conseguimos estábamos ahí que chulo que chulo me gusta esta persona os ha gustado esto lo hago porque ya hemos llegado a los mil no sé si habéis grabado clip si no habéis grabado clip o sea eso era un clip segurísimo eso era trending topic en todas las redes sociales en plan de sergio calvo bailando es epiquísimo epiquísimo pasa es que lo negaré todo porque como no se me ve la cara lo negaré todo y ya está no está fácil fácil y sencillo vamos allá vamos a seguir pintando por aquí ay 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 darle ahí zapatilla y escribir todos hay algún emote algún mensajito cualquier cosa y para ayudarnos a seguir creciendo cuando os pongo la mini aquí en la pequeñita para que la veáis ya de paso vale mira mira cómo se veía el mn luego le meteremos hay más más cañita con más cosas no os preocupéis pero esto es lo que se hace esto es un planteamiento esto es un boceto para mí esto es lo que le damos aquí un corto el baile por favor le podéis dar a hacer un clip podéis hacer clips en tweets el que no lo sepa tiene por ahí un botón no sé dónde creo que es arriba a la derecha en el teléfono por lo menos es arriba a la derecha que hay un simbolito y hacéis un clip de los 30 segundos o 20 segundos anteriores entonces le decís pa alguna cosa que os haya molado le ponéis ahí cualquier mensajito mensajito cualquier mensajito y pa'lante hay warpitzero a tope pues nada pincel seco chuperpinceles que crack bueno vamos a seguir con esto vale ya he hecho ese plantamiento no tengo más dorados por ahí creo que no así las chismas de aquí pero voy a hacer rápidas vamos a hacer las rapidillas pongo aquí la amarilla y vamos a por ello gracias 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 y con nuestro famosísimo uniforme inglés nos esperabais un sesgo que hago aquí un domingo a tope lo que dice el tío esto es un boceto hombre esto es un boceto pero con sentido vamos a pegar ahí bicelas a lo loco esto ya es con gracia con estilo con flow con capibases bienvenido a los cabibases estilos que chulo que chulo ya hemos llegado a los mil que guay pues tienes que estar súper contento tenía ahí el reto ahí en plan de yo creo que llegamos a los mil vamos a ver si llegamos a los mil pues toma los mil ahí a tope me alegro me alegro un montón me alegro un montón bueno habéis visto a mi movimiento súper sexy todo gracias a la elasticidad que me que me ayuda crossfit en el día a día me ayuda muchísimo con mi equilibrio con mi fuerza con mi elasticidad y habéis visto todos no sé si debería apuntar más alza mejor un saludo para ver por si acaso hay alguno aquí del club de crossfit tengo uno de mis monitores ahí lo mismo se viene algún día algún cursito de pintura está ahí topicado que lo ha descubierto en internet me descubrió y estaba flipando estaba diciendo pero como que esto lo pintas así tal estaba flipando muchísimo así que lo mismo lo mismo se anima algún cursito ya veremos ya veremos vale vamos a ver si tapamos un poquito una capibase no has hecho bien flexiones unos barbies unos barbies que se duelen más ahí al tercer barbie solo sale textura luego en la parte de los con la miniatura bueno lo que estáis haciendo ahora mismo en casa estáis haciendo lo que sé que estáis haciendo o estáis pintando minis estáis solamente siguiendo el streaming lo estáis viendo disfrutando me tenéis yo que si estáis recogiendo los cacharros de la cocina o lo que sea si me tenéis ahí modo podcast cuál es el plan no sé si habéis visto ya el kickstarter este de quimera no sé si lo tienen ya habilitado si no yo solo sé que el martes tengo que entregar el esto así que me veo currando a tope también el lunes y el martes madrugando a tope para tenerlo pero bueno entre todos conseguiremos ese logro también ese challenge armando corsario zeldar que chulo tío que chulo la verdad yo tengo por aquí supongo que los corsarios zeldar son los que vienen de la caja de kill team no tengo por aquí esa caja así que a ver si me animo algún día a montarme alguno y pintarlo también así con alguna esquemilla no sé si un poco más elegante o más tal o a lo mejor un poco más loco no lo sé no lo sé no lo sé a lo mejor agua y algo un poco loco loco a lo mejor a lo mejor algo chulo con ellos no sé no lo irá moviendo el día 20 sale el kickstarter o sea que voy al límite no por lo que veo voy al límite se me fue se me fue no lo vi venir y cuando me escribieron en plan oye las fotos de las minis terminadas tal como lo llevas y pues le hice la clásica de que mini de que me hablas ostras perfilando miniaturas de de infiniti suerte ánimo con ello ánimo con ello ánimo con ello ánimo con ello vale pues vamos a centrarnos en ah tengo que pintar estos de aquí estos pinchitos de aquí uff voy a pintar los voy a pintar esos pinchitos voy a pintarlos sí 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 y le sacamos ya todo el doradito a esto y ya nos metemos con esto que esto yo creo que va a ser más sencillo de pintar al mini de infiniti son muy chulas pero sí son enanas tío son muy enanas no están enfocadas al pintor no no están enfocadas están espectaculares pero son durillas son durillas sí son durillas sí vamos pero lo bueno de esas minis es un poco el planteamiento que siempre os digo si algo muy pequeño simplemente perfilamos y a correr y ya está pintado vamos a echar un poquito más de este color nos hemos quedado sin el Sahara Yellow la verdad que no sé si hemos desbloqueado el logro este luego os lo diré una vez que termine el streaming no sé si lo hemos conseguido sé que habéis escrito ahí todos a tope pero no sé si lo hemos conseguido desbloquear en el anterior cuando hicimos el sorteo nos quedamos en 40 y algo no sé si era 47 o 42 algo así era y era 50 y dije no puede ser no puede ser no puede ser que mire 6 segundos el whatsapp que me has enviado el whatsapp por favor que me has enviado el whatsapp seguro que me vais a ver trolleado verdad me habéis hecho el clip que lo sé yo me habéis hecho el clip vamos a ver un momento el whatsapp vamos a ver un momento el whatsapp aquí por favor o sea a ver a ver whatsapp que me has enviado maravilloso 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 sí señor o sea con todos vosotros me han hecho un pedazo de gif me ha encantado o sea lo voy a publicar según terminamos el streaming lo que narices lo voy a poner ya voy a poner ya muchas gracias a ir rey one por este momentazo o sea lo voy a subir un momento aquí porque es maravilloso o sea me ha encantado me ha encantado tío gracias gracias de verdad me ha encantado a ver si esto se puede guardar compartir compartir y compartir en stories sí 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 me dejan stories me dejan stories maravilloso maravilloso vamos a poner aquí en enlace por si alguien quiere divertirse con nosotros aquí a ver lo estoy subiendo maravilloso publicando ya está publicando 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 ya está ya está lo he metido ya en lo he metido ya en instagram si queréis pasaros por ahí compartirlo y hacerlo un meme maravilloso 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 ese baile para cuando se suscriba alguien me ve me veo aquí bailando todo el streaming maravilloso maravilloso muchas gracias muchas gracias por ese tipo de de clips memes y demás que me encantan tío me lo paso me lo paso pipa de verdad hacer todo lo que queréis que me lo paso pipa de hecho tenemos un apartado en discord para los memes para que veáis que me encantan así que cualquier meme que hagáis lo metéis ahí en discord en ese canal y lo veréis lo y lo compartiré porque es maravilloso de hecho hace no mucho me hicieron un meme con con el traje de de así me sale de los power rangers y muy divertido la verdad que no sé cuál es el color que me pusieron porque pusieron varios streamers o varios youtubers y me pusieron ahí y me partí la caja cuando lo vi me me encantó me encanta me encanta me encanta jajaja vamos al lío uuuh que el señor de la señaló de pure fuaa ojo worldness que te acaban de decir algo maravilloso osea que depures ese clip y que salga en cada suscripción maravilloso osea eso si eso puede llegar al momentazo de jon en china transformándose en en goku osea guapísimo guapísimo y maravilloso me ha encantado muchísimas gracias brutal brutalisimo me encanta me encanta me encanta me encanta si señor si señor buenisimo buenisimo a ver gente por favor no me vuelvas a llamar vale no me vuelvas a llamar no me vuelvas a llamar otra vez por favor vale estamos aquí pintando por favor eso es eso es eso es es mi colega que el que me deja Eso es, me recuerda que tengo que ser humilde Tengo que tener los pies en la tierra Recordar que eso Buenísimo ese capítulo de los Simpsons Buenísimo Maravilloso Nando es brutal O sea, Banner lo va a disfrutar, se va a reír Se va a reír la caja, o sea, va a ser maravilloso Os meto ahí un poquito más de zapatilla Aquí con el este Ahora concentración absoluta, ¿vale? Estoy perfilando esto, que está al lado de la cara Ya sabéis, la cara zona muy importante Esto tiene que quedar muy bien Ahora vamos a ponerlo en modo profesional de verdad En plan como si supiera pintar A ver, que me apoye aquí A ver, por favor Pinchos, apareced Voy a quitar esto para que no os moleste Por si acaso Bueno, no me molesta a mí tampoco al pintar Ah, pegó todo, le he metido ahí No es mal que es lo que quería hacer A ver, os mola esa excusa En plan de Ja, es lo que quería hacer Mamá, eh, teatro zehn S Марcaret Solo uno de los tres Dos polic Fair Lo que quería hacer Solo dos Sí, bueno Ahí, a tope Y ya está, pintado ¿Qué os parece, chicos? Ya está Ya hemos terminado de pintar esta parte, venga, otra cosa No, hombre, no Hay que pintarlo un poquito mejor, ¿no? Esto está un poco de aquellas maneras Esto es una buena capivase Pero hay que pintarlo bien A ver, a ver, la cámara Enfoca ahí, no enfoca ahí, no enfoca Mira, pues os lo reduzco Un momento, ¿vale? Lo reduzco un momento para pintar este lateral Creo que el WhatsApp va ahí a fuego, ¿no? Estáis ahí whatsappeando ahí a tope Ah, ¿qué dicen mis suegros? ¿Siguen... ¿Vane, qué dicen mis suegros? ¿Siguen dándome consentimiento? ¿Sigo pudiendo casarme contigo? ¿O no? No Mi chover está encantado, amigo, vamos No se ha río tanto Rupi Vamos Gracias. 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 Está más renovado, con otras poses, dinamismo. A mí me parecen chulas. La base es solo de 4 centímetros. Eso es enano. Bueno, me he quitado la punta de la cabeza y... Mira esto. Esto es un pelotazo, lo siento. Cada vez que lo escucho, me vengo arriba. Vamos a poner aquí un poquito de zoom. Este ángulo yo creo que sí le encaja bien. Sí, a ver si hay suerte con la nueva caja de Kill Team. Porque las minis que están sacando están muy chulas en esa caja. Están muy bien. Vamos, a mí me encantan. Tipo lo que están haciendo con lo de Underworlds. Que están espectaculares. Por cierto, ¿habéis visto las nuevas ratas del Underworlds? De Warhammer. Están espectaculares. Me encantan. Las poses súper molonas. Muy molonas. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Al igual que lo que hicieron con Blood Bowl. Me pareció de vergüenza. Con estas están espectaculares. Digo le de vergüenza porque había ciertos ejércitos que estaban muy flojeras. Otros estaban muy chulos, pero había otros que estaban bastante flojos. Sí, sí, sí. Las nuevas ratas están espectaculares. Los scavens nuevos están espectaculares. Un poco lo que hicieron con las anteriores, ¿no? Que las hicieron muy chulas, la verdad. Las hicieron muy chulas. La verdad es que lo de Underworlds está muy bien, tanto para pintor como para jugar. Para juego, pues es un juego rápido, en teoría más sencillo. Bueno, sencillo, tiene su complejidad, ¿no? Pero parece sencillo al entrar. Yo he echado dos partidas y, bueno, está bien. Luego la complejidad está con las cartas. Pero está bien. Pero a nivel de pintor, lo que son las minis son espectaculares. O sea, es que todas son únicas. O sea, están muy bien, muy bien. Y los precios que tenía antes eran totalmente populares. O sea, no sé si eran 25 pavos la caja de... No, costaba por ahí 25 o 30. Te venía toda la... Toda la esta. Toda la... La tropa, la escuadra... No sé cómo lo denominan. El ejercitillo con el que juegas. Y muy chulo, muy chulo. Muy, muy bien. Ahora no sé lo que estará, porque como han subido los precios, no lo sé. Muy bien. Vale, pues vamos a sacar aquí el brillito con el blanco. Uy, con el blanco. Con esto. Y esta parte la tenemos también por ahora. Vale. Vale, lo voy a enseñar ahora con la otra cabeza. Para que la veáis también la mini. Ya veis cómo queda con la otra cabeza. Sí, por ahora estoy jugando con bastante intensidad de color en los dorados. Vamos. Vale. Vamos a poner la otra cabeza a ver qué tal queda. Vamos allá. Y comparamos. Esta es la otra mini que... Bueno, la otra mini. La otra cabeza que pintamos en el otro streaming. Algo bastante más oscura. Otro rollo más oscuro. Pero bueno, si te mola este rollete, pues ahí la tienes. Fíjate, fíjate, fíjate. Que toque, que toque. Uy, chiqui, nale. Uy, chichi, uy, chichi. Ahí. De locardos. Esta la hicimos en... A Nicky, esta la hicimos en directo. La hicimos en el streaming. Yo soy fan del casco también. La versión oficial, la del casco. Yo soy fan. Creo que le aporta un rollo muy molón. Voxel Forge, welcome to this stream where I'm talking about crazy things in Spanish. Yo soy fan de la otra. Sí, está muy guapa. Está muy guapa esta cabeza. Tiene un rollo mucho más oscuro y tal. Por eso también un poco el color de la piel y eso. Para que, pues, pegara, ¿no? Si no, no sé. Un mano así tal cual podría ser un poco... Un poco menos. Tendríamos que darle un toquecito además más chulo. Por eso el tema del color de la piel también. Bastante más oscurete. Boom. Pero debo reconocer que con este casco, con este rollito así, con el fuego así como por dentro de nuestra luz roja ahí... Está muy guapo. Está muy guapo. No hay problema, hijo. Perfecto. Perfecto. Mola más con el casco, ¿verdad? Yo creo que también. Yo creo que también. Yo creo que aporta mucho más el casco. Aún no teniendo rostro, aún no teniendo cara, que suele ser un punto... Las figuras con casco suelen ser un poquito más frías. De hecho, sé que hay gente a la que no le gusta el mandaloriano. Por ejemplo, la serie. Porque, pues, el actor no actúa, ¿no? No, no... Obviamente actúa, pero al no tener la cara es más difícil de empatizar quizás con el protagonista. Pues aquí en las miniaturas pasa lo mismo. Al no tener rostro, pues es más difícil a lo mejor empatizar. Pero... Es que mola mucho con casco, ¿eh? Yo prefiero con casco. Sí, ¿verdad? Nacho también opina que el casco. Deberíamos hacer una encuesta a ver quién opina, ¿con casco o con cabeza? Sería espectacular. A ver si después de este streaming ya hemos conseguido ese tipo de hitos. Recordad lo de los 50 mensajes y demás. Era para ese tipo de cosas también. Para conseguir, pues eso, meter los emotes, meter más cosas. Los desafiliados creo que era al completar este séptimo día. Que hoy era el séptimo día. Sí, lo he leído bien. Bien, en principio Wolfness nos ha dicho que sí, que hoy era el séptimo día. Así que bueno, vamos allá. Vamos a seguir pintando. A ver, que le metí un golpetazo aquí a la cámara, al trípode. A ver, ya está. Cosas que pasan en el directo. No pasa nada, no pasa nada. Vale, vamos a pintar esta parte de aquí. Vamos a ver qué color escogemos. No sé qué color escogemos. Yo creo que negro, marrón, marrón desaturado. Yo creo que la tela hasta aquí va a ser negro y está un marroncillo con negro. Yo creo que sí. Sí, sí, va a ser eso, sí. Vale, vamos a coger aquí, por ejemplo, un poquito de negro. Voy a jugar aquí a mini. Vale, pues esto... Y lo vamos a subir a lo mejor con un poquito de lila. Estoy dudando. Bueno, quizás con un violeta azul, blue violet, quizás. Quizás puede ser bueno o con un lila. Un lila quizás. Un lila quizás mejor. Sí, con un lila. Vamos a subirle. Vamos a subirle con lila, sí. Vale. El fire spray. Pues qué chulo. Si estás trabajando en emotes y sabes de gente que sepa hacer emotes o sabes hacer emotes, mándanos un mensaje en Discord, por fin, para ver un poco de ese tipo de cositas. Sí, en principio son siete días. Que hoy cumplimos los siete días. Los 50 followers, pues ya llevamos mil, así que entiendo que sí. Y las ocho horas, no sé si las hemos completado, la verdad. No tengo ni idea. No sé de dónde se puede mirar eso. No lo sé. Bueno, de hecho... Vamos a hacer aquí una de comprobar. Ah, pues sí. Mira, me han enviado un mensaje de Twitch. Me han enviado un mensaje de Twitch. Qué chulo. Sí. Te invitamos a unirte al grupo de afiliados de Twitch. Buen trabajo. Has llegado al nivel de afiliado en Twitch. El programa afiliado de Twitch te permite empezar a obtener ingresos en tu canal. Ya sabéis, chicos. Lo que no sé es si el Discord lo tienes ahí, directamente en About Us. Lo tienes ahí. Vale. Nos llegó el mensaje. A ver, voy a abrir un momento esto aquí. Vamos a cambiar la paleta. No voy a hacer que la líe. Y salga aquí en pantalla. Ah, mira qué chulo. Tienen así hasta animadete. Tienen así bastante simpaticón. Así es el mensajillo. Bastante... Mira. Mira. Ahí. Sí, buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. No se ve un cagarro. Buen trabajo. Sí, buen trabajo. Buen trabajo. Bien. Bien. Pues sí. A ver. Que lo leo. Has llegado a nivel de afiliados, tal. Los anuncios publicitarios en tu canal. Mira, tenemos la opción de... A ver, aquí dice. Los afiliados de Twitch pueden obtener ingresos de anuncios publicitados en su canal. Las suscripciones incluidas de nivel 1, 2 y 3. Y las opciones gratuitas como Twitch Prime. ¿Habéis visto? Twitch Prime. Gratuita. Si tenéis el Amazon Prime, nos viene de perlas. Anda. Como recibir un céntimo por cada bit utilizado al enviar cheers en tu canal. Nos da un centimillo por los bits. No sé qué son los bits. Lo siento, nos tendremos que enterar. Muchas gracias ahí por las felicitaciones. Muchas gracias, chicos. Esto ha sido gracias a vosotros que estéis aquí viéndome un domingo. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias de corazón, de corazón. Pues sí, dice que nos dan un centimillo por cada bit utilizado enviando cheers en su canal. Aquí me dice empecemos. Estamos deseando que tú también consigas ingresos en tu canal de Twitch. Para empezar, solo tienes que ir al panel de control, hacer clic en la pestaña configuración y seguir las instrucciones. Supongo que para el siguiente streaming podemos dejar todo esto creado, ¿no? O sea, Wolfness. Para el siguiente streaming yo creo que podemos dejar todo esto ready, ¿no? Ya nos han enviado este mensajito. De verdad, muchísimas gracias por participar en este séptimo día de streaming. Espero que lo estéis pasando muy bien. Y... Oh, pues mira, te lo agradezco un montón. Te lo agradezco un montón que estoy disfrutando mucho este streaming. Te lo agradezco un montón, la verdad. La verdad que me lo estoy pasando guay. Estoy aquí pintando con vosotros en compañía, pasándomelo bien. Y avanzando. Que se me está haciendo bastante ameno. Bastante ameno, la verdad. Me está sorprendiendo para muy bien. Para muy bien. Para muy bien, la verdad. Vale, pues voy a ponerme aquí con esto, como he dicho. Marrón, lila, negro. No sé si alguno le ha sorprendido. He decidido utilizar esos colores, pero voy a utilizarlos. Y luego a lo mejor para el otro negro vamos a utilizar un poquito de turquesa. O de rosa. Vamos a utilizar un poquito de rosa estos. Venga, va. Un old rose, por ejemplo. O esto. Un old rose ahí rico. Esto. 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 Vamos a utilizar esto. Y yo creo que puede ser muy peritaje. Vale, pues vamos a utilizar esto. Venga, va. Vamos al lío. Aquí. Vamos a crear nueva paleta. Esta no la habéis visto venir, ¿eh? Esta no. Esta no. Esta no la habéis visto vosotros. Nueva paleta. Vamos allá. Vale. Vamos a darle aquí a grabar a mis amigas las cámaras. Que sepáis que van a estar estos tutoriales a tope de detalle, a tope de calidad, a tope de explicaciones. Lo más pro on Patreon. Tú tienes la opción de suscribirte a nuestro canal de Patreon, ayudarnos con eso. Y nosotros a cambio te formamos. Te explicamos todos los entresijos de todo. Así que no te lo pierdas. Vale. Vamos a poner negro primero. Vale, tenemos aquí el negro. Aquí, color negro. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí. Ya que a lo mejor lo utilizamos con el amarillo. No lo sé si a lo mejor le pongo un poquito de amarillo. No lo sé. Vamos a ponerle un poquito de negro. Vale. Vamos a ponerle un poquito de lila. Aquí tenéis lila. Aquí tenéis lila, ¿vale? Un poquito de lila. Lila rico, rico, rico. Vale. Vamos a utilizar un Old Rose. Old Rose. Que lo vamos a utilizar para otro color. O sea, para el otro material. Pero bueno, lo dejamos ya por aquí, por ejemplo. Nos lo ponemos aquí arriba, ¿vale? Para separarlo un poquito. Vale. Qué bonito. Este bien los colores en la cámara, ¿eh, chicos? Qué bonitos. Tenemos aquí un Rhinos Hide. Rhinos Hide. A ver, tenemos otro color. Y le vamos a meter aquí, por ejemplo. Vale. ¿Has compartido mi baile en tus stories? Qué guapo. Mola, mola, mola. Mola, mola, mola esas cositas. Mola. Ahí, ahí. Vale. Vamos a... ¿Yo por qué he cogido esto? Ah, vale. Porque vamos a meterle aquí un toquecito de negro. Un poquito de lila. Este es el color negro que vamos a utilizar para la parte del... A ver si me sale el nombre. Es que no me sale el nombre. La parte está muy guida que tiene ahí donde las placas. Súper profesional, ¿eh? Es una súper profesional. Vamos a ver dónde está aquí mis pinceles. Se me han ido todos mis pinceles. ¿Dónde está el pincel? Ah, aquí. Voy a cambiar de sitio. Porque veo que si no... Perfecto. Vamos allá. Voy a cambiar de sitio. Bueno, ¿qué habéis estado haciendo esta Semana Santa? Contadme un poquito. ¿Cuál ha sido el plan que habéis llevado? Me ha sido currar. Ya está. Me he estado currando. Me he estado currando. Me he estado currando. Me he pasado aquí de... Me he pasado aquí de... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tete de estudio por aquí. Me has escrito mucho. Acá has estado por ahí también currando. Ahora hay que disfrutar un poquillo. Y hoy al final nos tomamos unas poquillas tetecitas y muy ricamente, ¿eh? Fue una experiencia bonita. Hicimos ahí charlando un montón en inglés. Muy chulo, la verdad. Muy chulo. Muy guay. De hecho, Vanessa estuvo ahí hablando un montón en inglés. Lo cual me ha sorprendido. La felicité. Porque lo estuvo haciendo muy bien. Ya sabéis que el mayor problema que tenemos los españoles es la vergüenza con el idioma. Y muy bien. La verdad que Vanessa sabe mucho inglés. Lo que pasa es que como a todos nos pasa. Que tenemos muchísima vergüenza. Pero bueno. Hay que comunicarse. Y si no queda más remedio, pues uno hace refuerzo por comunicarse. Y ya está. Y ya está. ¿Qué pasa que te habías echado a la siesta? Diego Gómez ha ido a echar la siesta del tirón. Ha dicho, voy a estar yo aquí un domingo también, ¿sabes? Bastante que he estado aquí el juez y el viernes aguantándote. Aquí con los muñequitos. Por cierto, tengo un ejército de puñitos imperiales. ¿Quién se anima aquí a echarme una mano aquí el fin de semana a pintar unos puñitos imperiales? Ep, ep, ep. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Son prácticas totalmente no remuneradas. Pintar todo por amor al arte porque Sergio pinte por fin un ejército bonito de puñitos imperiales. Es solo eso. Pero, no sé, podemos streamear mientras pintamos el ejército de puños imperiales. Streameamos, lo pintamos. Todos ganamos. Maravilloso. ¿Te vienes o qué? Pintar unos puñitos imperiales. Como tú no, que tardas la vida en pintar. Y dices, no sé si está bien. Pero sigo mejorando. Le doy otro toquecito aquí. Pero bueno. Lo mismo te puedes pintar un capitán o algo de eso. Nacho, no me vales, eh. No me vales, tío. No me vales. Si no quieres ayudarnos, tío. No me vales, tío. Nosotros buscamos gente que quiera ayudar. De los que no quieren ayudar hay muchos. Nosotros queremos los que quieren ayudar. Usted te habla más que pinta, ¿verdad? Aunque bueno, para el streaming lo mismo estaría guay el tío ahí. Fíjate, me ha llamado hasta en directo aquí el tío. No se ha cortado ni un pelo el tío. Vale. Bueno, vamos a suavizar esto. Cuando cojas un vuelo complicado, ¿verdad? Jeje. Bueno. Se agradece al menos la ayuda. Que te lo propongas. No como Nacho, que seguro que está aquí al lado y no ha querido ayudarme. No, yo he cortado muchos puños imperiales. Ya pasó pintos los míos. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No son los puños imperiales de Sergio Calvo. Eso mola. Eso mola. Yo le ayudé. Yo le ayudé a pintarlos. Eso mola, tío. Eso es currículum. Eso es currículum. Valóralo así, si quieres. Tú piénsalo de manera egoísta, si quieres. En plan de... Hombre, es que he ayudado a Sergio Calvo a pintar los puños imperiales. Y la verdad que... Que quedaron muy bien. Mira, aquí tengo fotos. Mira, mira, mira. Yo le ayudé. Yo le ayudé. Currículum. Eso es currículum bueno, tío. Ya, pero queremos que estén bien, ¿vale? No súper rápidos. No es solamente amarillo. Amarillo con aerógrafo también lo hago yo. Esa parte la hago yo. Luego es toda la farmeada de los perfiladitos y todo eso. Esta es la que hay que hacer después. Vale, vamos a darle otro cerfilla. Y aquí más con lila. Con lilac. Lilac. Y aquí más con la hoja. Y aquí más. Y aquí más. Que lo estoy viendo gigante, vale, pero es enano A lo mejor está diciendo en plan, pues se ve feísimo A lo mejor luego lo veis enano y decís, pues se sigue viendo feísimo, Sergio Vaya castaña es hecha Nacho, pon esa receta en Discord para tenerlo en cuenta ahí ¿Cuál es esa receta buena que dices? Para tenerlo en cuenta ahí a la hora de pintarlo ¡Bienvenido al capitín! Ahí uno estará flipando, ¿no? Como pinto esto en plan, pero no puede ser que se pegue así dos golpes y lo deje así No me lo creo, bienvenido a las capibases de capibases world Vale, tenemos aquí buena mandanga Oh, pues me ha hecho bastante ilusión que hayamos conseguido ya el CD afiliado, la verdad Hay como un retecillo ahí que queríamos conseguir Ahora tenemos que seguir investigando y cómo funciona esto Para hacer los emotes y cosas de esas Y muy guay, la verdad Espero que mi celebración de los mil seguidores No suscriptores, seguidores Que aquí han cambiado los nombrecillos Espero que os haya molado ahí la combinación guapa Ahí mi bailecito Mis otros se habrán flipado, no habrán dicho Madre mía, madre mía Lo que tiene que aguantar mi hija Están guardados de espanto, yo creo, ya Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces te recomiendo que entres ahí directamente y lo compres, vas a ayudar al canal, te facilitamos sabiendo lo que tienes que comprar o que es lo que utilizo yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, vamos a enseñarlo en cámara. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, en el mismo punto, tres tipos de colores negros. Y por detrás también, claro, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Hay que pintar la parte de atrás, ¿vale? Aquí no vale eso de no pintar la parte de atrás. Hay que pintar la parte de atrás. Esto es un encarte. Es un encarte, fijaros que no metálico. Qué chulada, qué chulada. Mira cómo se mueve. Mira qué guapo, mira qué guapo. Esto no lo habéis visto, ¿eh? Mira ahí. Guapísimo, ¿eh? Esto es una farmeada de eslabón a eslabón a mano. O sea... O sea, mirad la farmeada que me he hecho. Esto no es un pincel seco, ¿eh? Aquí no chupamos el pincel ni hacemos pincel seco. Aquí no, aquí no se van de esas cosas. Aquí son todo capibases. Así que ahí lo tienes, ¿vale? Esa farmeada ahí... ¿Vale? Esa farmeada me he hecho. Esta. Esta de aquí. Te loco, te loco. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Perfecto. Vale, pues vamos a... Voy a trabajar esto aquí un segundico. Voy a solucionarlo un poco. Vale. Juan. ¡Ayú Virginio! Yo... ¿Qué pasa? Yo video me he hecho unised. ¿Sue... P Doy... La abuela... Tomena... Víctor, ¿no? Buenas... UDen... Job... Y lo pedo, va... Gracias por ver el video. 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 Y nada, pues hacer aquí una comunidad espectacular y muy chula, muy dinámica, muy divertida y pasándolo bien juntos aquí, como este dominguito. Me está enseñando un montón a que pinte más. Fijaros, 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 o sea, observar esta luz, ¿vale? Esta luz viene de la ventana, de la calle, o sea, estoy aquí encerrado. Fijaros. Color de la calle, de luz, luminosidad, amarillo, vida. Y luego el de pintor de miniaturas, aquí está. Esta es la luz de pintor de miniaturas. Bueno, pero bien, yo creo que sí. Vamos a hacer esto aquí. Ghost 4444, muy buenas y bienvenido al capitín... Vamos a poner esto aquí, ¿vale? Vamos a... bueno. Vamos a... Vale, vamos a... A ponernos con... Con esto, ¿cómo se llama? A ver si me sale el nombre. Ah, la paleta, joder, que no me salía. Aquí, con la paleta. Se me ha ido, se me ha ido por completo. Vamos a ponernos con la paleta y vamos a... A hacer otro negro. Vamos a poner esto. Vale. Vamos a empezar a trabajar con eso. Y luego vamos iluminando. Y ya está. Y así tenemos tres tipos de colores negros. Uno al lado del otro. Y de una manera muy suave. Entonces es que este lo vamos a dejar bastante más oscuro. Para dejarlo en un segundo plano, ¿no? Nos interesa darle mucha luminosidad a este color. Que nada, por ejemplo. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a envejecer un poquillo también la tela ¿Alguna aquí en este chat está jugando algún juego de Warhammer? De alguno, en concreto, si juega a 40k, si juega a Underworld o a Kill Team Hacemos una idea, a ver si puedo hacer alguna partidilla Si juega a 40k, pero como ya me veis, estoy liado siempre Esto es uno para no parar Y por suerte, la verdad que tengo que dar gracias de que sea así Ahora que la figura de esta 3D está bastante chula La verdad, no me voy a mentir Lo encontré que es un perezoch Vale, pues podemos decir que esto ya está Esto ya está, este negro así de feo, ya está El, so, when you say about your content It's because you are a streamer Sorry, because I don't know well where you exactly now Sorry I would like to see So use my Discord to send me your link And check it later No lo esperabais esta, verdad Ahí Vamos a sacar un último brillo Y este color negro ya le tenemos listo Le tenemos ready No le falta nada más Vamos a hacer un poquito más de contraste Algo ligero Un poquito más Pues la verdad es que tenía el color perfecto antes, creo Bueno, pues muchas gracias Esperamos terminar bien el domingo Pásatelo bien Pásatelo bien Aquí detrás sí que le voy a hacer un poquito más de contraste Tiene mismo aquí a tope y no me da casi ni para pensar No me da para pensar para daros palique aquí Para dar aquí chat Pero si el chat se mueve Si el chat se saca temas de conversación Estaría muy bien Porque así charlamos entre todos Así que ya sabéis chat Es decir, hay cositas chulas Yo que sé Lo que estáis comiendo Lo que estáis haciendo Lo que habéis visto No sé Que habéis hecho en Semana Santa Si habéis visto la nueva película de Morbius La cual critican negativamente Lo que estáis jugando Yo que sé Cualquier cosa Para charlar un ratillo Alguien es el que saca La geopolítica de Madripoor Pues sinceramente La geopolítica de Madripoor La he visto poco La he visto poco En La he visto poco en Marvel Lo siento No puedo hablar mucho De la geopolítica de Madripoor Un poco más Del gen mutante Y poco más No puedo decir mucho más Por lo que hago Nesquik Soy de Nesquik La verdad Soy de Nesquik Aunque Debo Debo decirlo Hace tiempo que ya no tomo Nesquik Ahora soy de Eko Lo siento Me he pasado de Nesquik a Eko Tengo mis razones Me he cambiado Lo siento No sé si sabéis lo que es Eko Pero me he pasado a Eko Cuando arribo a casa Kebab 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 Always Always Kebab Igual que pizza 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 Igual que pizza Ojo que eso puede ser Civil War Rey One Eso puede ser Civil War Tío Si tu mujer es de Colakao En Esquik Eso es Civil War En todo momento Madre mía Madre mía Mira Nacho se va Dice Nacho me voy Me voy Me voy del streaming No puedo aguantar esto Como que de Colakao Jajajajaj Ahí hay Para el jugo Bien hecho Bien imprimado Ahí la mini Vamos a poner un poquito De marroncillo Ah vale Lo pongo por aquí Vamos a jugar con este color Marron glisáceo Este marroncillo Vale Y le vamos a poner en los En los Mira este es este marron Vale Este marron es el que he fabricado Y le vamos a poner en En las En las Uah Como se llama esto Las cuerdas Estas que lleva aquí No me salen los Los puntos Las cuerdas Los Arres Enganches Uah no me sale Las costuras Que no me salía Colakao siempre Por favor Por favor Por favor Colakao no Salen grumitos Mucho mejor Mucho mejor Nesquik Hombre Muchísimo mejor Eh Aniki La única duda Que tienes que tener Es si vas a conseguir Plaza o no Ya está No deberías tener más dudas O sea Da igual Tú ven Y vas a disfrutar Vas a aprender un montón Te vas a pasar genial Esto es el fin Como esto Lo que estás viendo aquí En streaming Pero en directo Mola más Mola más Porque puedo agarrar Tu pincel Y pintar Tu mini Bueno y de galletas Ya que decirlo de Nesquik o Colakao De galletas De que sois Yo soy de Campurriana Ya está ya lo he dicho Yo soy de Campurriana Esas galletas Juan en modo Gotier Totalmente Las Campurrianas Juan otra liga Pero las Campurrianas De verdad No sucedan Ni los de esos Que hay por ahí Que venden Que dices Vale es que sí Campurriana Por lo que yo te diga O sea La oficial Campurriana Eso es Maravilloso Las pillas de dos en dos Ahí Para llenar bien ahí La boca Si no no saben Y maravilloso Vale Vamos a hablar otro toquecillo A las cuerdas Estas de aquí No sé si tengo más Por algún lado No Estos puntos Vale Vamos a darle un poquito más De amarillito Y de roseta Ahí Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Guabo 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 Vale Vamos a darle al otro lado A ver Tete Las de dinosaurios También juegan una liga Muy alta Pero la verdad es que De las campurrianas Es tipo droga Entonces decidí No comprarlas Porque es que Es muy drogadicta O sea Es droga 100% Lo puedes ir banos Las campurrianas Están ahí Pero las de dinosaurios De luz Son espectaculares También Lo siento Madre mía Madre mía En realidad las compro Por los dinosaurios Vale Delcas Los cursos Anunciaré Vete calculando Más o menos Que para mediados Finales de mayo Habrá el primer curso Y seguramente el segundo Porque el primero Se llenará instantáneo Seguramente El segundo curso Lo haré Al siguiente Fin de semana Entonces haré Seguramente Finales de mayo Si Vanessa Nos lo permite Y primeros de junio Al siguiente Fin de semana Haré esos dos Será la misma miniatura Todo igual Menos la experiencia Así que os podéis apuntar A los dos Si queréis No seríais el primero En apuntarse a dos cursos ¿Verdad Edu? Claro que sí Camporrenas Es gottier Totalmente O sea Y dinosaurios Estaría ahí Ahí también Es gottier Está cerca Está cerca De gottier También Están Juan duro Las dos Están muy bien Están muy bien Están muy bien Sí, sí, sí ¿Ves? Vanessa lo permite Bueno, pues si lo permite Perfecto Perfecto, perfecto Vale Pues vamos a darle aquí Vamos a tirar de esponjita Vamos a coger la esponjita Vamos a hacer aquí Una esponjita Vamos a ir a poner una esponjita Ah, sí, tengo aquí Buah Y yo Y yo yendo A por esponjita A no sé dónde Y tenía aquí Mira, esponjita Dinosaurios, chaval Yo juego una liga Muy gottier Deja de gallitas A ver, estoy pensando Vale Vamos a poner aquí Un poquito de esponjita Y vamos a darle No sé qué color coger Vamos a coger un color así Marroncito El cork Este, por ejemplo Mismamente Mismamente vamos a coger el cork Este Me queda ya poco De grabación Chicos Aquí tenemos el cork Vamos corcho Buenísimo, eh Ojo, me sale el pop ross en plan guay No me sale pixelado Me sale en plan guay Ese pop ross de dónde sale Ese pop ross mola Vale Vamos a echar aquí un poquito De agua Vamos a diluir esto un poquito Solo tuyo Solo tuyo Palen de trámite Palen de trámite Vale Vamos a hacer aquí la de la esponjita Vamos a ver qué tal queda Esto es jugársela A tope Ups Estoy por la cámara Vale ¿En serio ninguno ha probado Las galletitas de dinosaurios? ¿Qué pasa? ¿Que todos son muy mayores Aquí en este chat o qué? No, es que son para mis hijos Pues pruébalas tú también Que están bien buenas Las campurrinas también Espectacular De hecho mira Mañana voy a ir a comprar Unas campurrinas Esto es de esas galletillas de mantequilla Las típicas de té y demás A ver es que están muy buenas Esas galletas Esas también juegan muy alto Pero ostras Es que esas comerlas de dos en dos En plan como me gusta comerlas a mí Ojo eh Totalmente fuera de contexto Lo que acabo de decir Puede ser espectacular Las galletas de miel que no las he probado No las he probado No las he probado Uy mira ya empieza a salir aquí Ya empieza a salir Que si que coméis galletitas Ya sabía yo que no puedo ser único que coma galletas aquí Vale Vamos a coger un poquito más de color aquí Bueno es que la técnica de la esponjita también lleva su tiempo vale No es llegas y le hace con la esponjita lo loco y ya está Todo tiene también su mimo Vale Vamos a hacerlo un poquito más por aquí Y ya lo tenemos Vale Pues voy a hacer lo mismo aquí también Este Y ya está Gran stream el de hoy Te mola Ray One Te está molando mucho o qué Me alegro que te mole Me alegro que te mole Muchas gracias Chai Muchas gracias Chai Muchas gracias Todo por vosotros Todo por vosotros En realidad me estoy sellando un montón a pintar aquí Si no yo creo que hace ya como Tres horas que me habría ido Estoy de domingo Pero vamos Ahora 20 minutillos Por ahí ya cortamos Que ya van a ser las 7 Y me voy a casita también Y descanso un poquito Que mañana Me toca seguir Pintando aquí Porque hay que tenerla Hay que tenerla mini Hay que tenerla Estoy mentalizándome a mí mismo Hay que tenerla Hay que tenerla A ver si no toca otro directo Tenemos que ir mirando A ver a quien le hacemos Un Array luego Chicos Wolf Nesh Mirarnos ahí A ver a quien le metemos Un Array luego A las 7 Me he salido todo el rato aquí Tanto zoom y tanta leche Y al final me he salido Vale Vamos a darle ahí Unos toques de esa pincel ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! mola el encarte este vamos a molar vamos a este encarte yo creo que sí vamos a molar gracias por estar aquí Muchísimas gracias, Frank. Gracias, gracias, gracias. Un hombre muy bonito de Quebec. Fue un lugar muy especial y me enamoré de Canadá cuando estaba ahí con él. Fue increíble. Gracias por la experiencia, gracias por todo. Y gracias por estar aquí, por ver cómo continúo pintando. No turísticos, que los puedes conocer solamente si vas con alguien allí. Y tiene un jeep, pero jeep de verdad. O sea, no todoterreno de los que tenemos aquí, que vuelcan. Él tiene un todoterreno para no volcar, para hacer escalada con el todoterreno. Cuando me lo estuvo explicando, flipé, flipé en colores. O sea, no lo entendía. No lo entendía, en plan, sí, sí, hacemos escalada con los coches. Y cuando me lo estuvo enseñando, dije, pero eso es posible. O sea, iba sin puertas, iba sin capota, iba sin nada. O sea, habían quitado todo, habían tenido una amortiguación brutalísima. Se levanta cada rueda una salvajada, no sé si era medio metro. No sé, era una salvajada lo que se levantaba. Entonces, se podían unir hasta medio metro y la otra estirarse. Entonces, podías pasar por zonas en las que una rueda estaba totalmente pegada a la estructura del coche y la otra totalmente levantada por el amortiguador. Espectacular, espectacular. Que hacían como rutas por y por medio de Canadá y con amiguetes y tal. Eh, Frank, I was telling... I'm telling about the experience where you told me that you were driving with your... I don't know how to say. 4x4? No sé cómo se dice en inglés. With your car. To drive on wildlife. And doing hiking and everything with your car. And I'm telling this experience. It was really nice when you told me and when you showed me all that. So, thank you very much. Eh, pues esto es lo que tenemos, chicos. Esto es lo que... Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Fijaros, a ver qué os parece. Pongo aquí... Uy, voy a parar esto. Esto no... Esto no hay que grabarlo. Que si no, luego Vane me dice... Oye, Sergio, me ha grabado 18 minutos de nada. De nada. Por favor, que lo tengo que ver todo. Por si has grabado en algún momento algo interesante. Bien, voy a poner la mini con... Con todas las cosillas. Thank you, Frank. I would like to go with Vanessa in the future. Would be amazing to share this experience with her too. And enjoy this kind of trips. I would like to start traveling again. After this thing, it's over. I would try to go again. And meet with some friends that I met there. Oops. Vamos a poner un poquito de BluTack. Creo que esto va a ser demasiado. Vamos a ponerlo por aquí detrás. Vale. Voy a tirar un montón de horas aquí quitando el BluTack. Solo por este momento de enseñároslo. Pero bueno. Me apetece también verlo a ver cómo va. Así que bueno, lo haré. Lo haré. Lo haré por vosotros. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Aí está. ¡Boom, boom, boom, boom! ¡Boom! Se me cayó... Se me cañó el bastón Vaya, se cayó Se ha caído esto Aquí sí, otra vez Bueno, ahí lo tenéis Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis Boom Espero que os mole, espero que os mole mucho Creo que puede ser muy guapo No, no te caigas otra vez No, otra vez no te caigas No te caigas No, no te caigas Vaya va, voy a ponerle Plutak aquí dentro Porque Una hora limpiando Plutak después, ¿vale? Una hora, luego una hora limpiando Plutak Una hora, ya verás Vale Vale, pues ahí lo tenéis Espero que os esté molando mucho Modniks Thank you for this emote O emote 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 Ah, no sé cómo se dice Así que yo creo que mola, ¿no? Está ok Está ok Yo creo que mola bastante Ahí, boom Tengo que darle zapatillas mañana cositas Tengo que terminar el El La maza Tengo que darle con el aero Que no le he dado todavía con el aero Todo está pintado pincel Eh Bueno, no, miento Al rojo ya le he dado con el aero Al rojo le he dado con el aero Y a la piel le he dado algunos toquecitos Pero mañana hay que darle con el aero Hay que darle, hay que darle, hay que darle Hay que darle, hay que darle Tendría a la otra cabeza Pero la verdad que ya la habéis visto Y creo que mola mucho Con esta La verdad que mola mucho Mola, mola mucho Mola mucho Espero que Te iba a haber hecho una raid Pero si ya has terminado de streamear Pues no te hago la raid Gracias por volver Y nada Pues gracias a todos los que me habéis estado aquí acompañando En este streaming En este día domingo La verdad Muchísimas gracias De todo Muchísimas gracias Es un verdadero placer estar aquí con vosotros Uy, se cae la maza Vamos a dejarla ya por aquí Pues nada Esto Esto es todo Esto es todo Wolfness Mírame alguien por ahí O Samidara Mirarnos a alguien para hacer una raid Y hacemos una raid a Me va a dar la raid de él Para hacer una raid Y pasar aquí a Pues a los que estéis viendo aquí Para echar una mano a alguien del sector A otro streamer Vamos a ver si podemos hacer una raid por ahí Marchando Vale, ya está ahí Wolfness ahí a tope Así que nada Cuando me digas Pues me termino de despedir Y lo dicho De todo corazón Muchísimas gracias Por haber formado parte De este streaming En el cual Hemos completado El hito Para Para lograr el afiliado De Twitch En principio ya lo hemos conseguido Al menos Twitch nos ha enviado ese email Así que lo tendremos que revisar tranquilamente Y ver A ver que hay que hacer Y Y nada Pues el próximo streaming Intentaremos meter algunas novedades Veremos a ver que podemos hacer Porque como hay que ir desbloqueando Todo tipo de logros Pues habrá que ir haciendo esas cositas Espero que lo hayáis pasado súper bien De verdad Muchísimas gracias Por este gran apoyo Hoy aquí En En directo En un domingo Como este Y poco más que deciros Poco más que deciros Le voy a dejar aquí Que haga Wolfness La raid A quien considere él Se lo dejo hoy en sus manos A alguien que tú consideres Métele la raid Y Y nada Pues nos pasamos por ahí ahora Saludamos por ese canal Y lo dicho Muchísimas gracias Y nos vemos el próximo martes Aquí en Twitch Ya sabéis Martes y jueves Estoy aquí en directo Así que Nos vemos chicos Os quiero muchísimo Un abrazo Y disfrutar pintando minis Chao Chau